Hola mi querida gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios Y ahora vamos con la reseña El día de hoy les traigo la reseña del cómic Maximum Security Dangerous Planet La cual me pareció que fue un inicio un poco prometedor al evento Maximum Security La historia trata acerca de una reunión de las diferentes razas que discute acerca de la tierra y los problemas que los humanos causan para las otras razas Y bueno a mi lo que me gustó de este cómic es que la premisa de que la tierra es víctima de un juicio político por las otras razas es interesante de ver como se desarrolla También me gustó el hecho de que llegan a meterle acción al cómic gracias al gran problema que representa a Ego y el planeta viviente Por último me gustó ver las distintas referencias a varios cómics Y bueno a mi lo que no me gustó de este cómic es la falta de razón de las razas avanzadas del universo Ya que es difícil vender la idea de que hayan podido avanzar tanto y al mismo tiempo ser tan necios Totalmente incapaces de ver lo que es necesario hacer con tal de detener la amenaza que es Ego Aún si se tienen que arrodillar ante una raza inferior Tampoco me gustó que las razas avanzadas fueran fáciles de manipular tal y como lo demuestra los Rul Lo cual me parece que fue algo que se consiguió de una forma muy fácil Por esas razones yo le pongo en nota a este cómic un 3 de 5 estrellas Ya que por lo menos consigue prender tu interés hacia el evento principal Yo se lo recomiendo a las personas que les guste los cómics de Marvel y sobre todo la parte cósmica de ella Y bueno mi querida gente quisiera saber cuál es su prólogo favorito de un evento en los cómics Por último denle me gusta a mi reseña Compártanla en las redes sociales Y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics Y bueno eso sería todo por hoy Hasta luego Adiós